Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallé, chicos, vamos a contornar con Vampyr y nuestro pensamiento, por decirlo de alguna forma. Y vamos a tratar de, bueno, ir a confesarnos, obviamente, a la iglesia. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y a ella, por ejemplo, también la puedo salvar. Ahora, ¿dónde va a ir? O ¿dónde va a estar? Ahora, igual es muy útil andar con esto puesto, porque... No, 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 no. Bueno, no quiero hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer. Me van a matar. No, 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 no. No, 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 no que los puedo matar pero digamos así no fue fácil hay algo que se oculta acá es irme hola sir sorry to disturb you at this hour I'm a doctor inquiring about the epidemis may I come in a doctor you say no thank you Creo que es un vampiro Se necesita nivel 3 de cautivar ¿Dónde veo mi rama? Bueno, aquí no la puedo ver Nivel de poder 2 Son todas las pasivas Él es, él es el que, él es, él es Lo voy a marcar en el mapa porque no lo encontraba No podía encontrarlo, no sabía dónde estaba Y está ahí Estoy seguro que es vampiro Tengo otro sentimiento muy brígido Ahora lo voy a dejar ahí, obviamente No puedo hacer nada por ahora Pero en mi próximo día de nivel Quiero ver ese tema de cautivar Porque sí es importante, ¿me entienden? ¡Gracias! 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 ¡Elequid! Lo estaba buscando acá Ascalon no se apoya de los lunes que trae unidos a nuestros pastores. Así que tu nombre es Ascalon? Ascalon es la ley de la ley de vampiros. Aprende a ellos y siga con ellos, o yo vuelvo a volver como tu juez y jurista. ¿Qué es eso? Estos inmortales intentan mi paciencia con sus planos y el cáncer no solicitado. ¿Vieron eso? Si lo vieron, pero impresionante. Yo pensé que yo era grande. Esto parece muy grande. Ahora me siento más pequeño que... de lo que era. No sabe de lo que pensaba que era, ¿no? Yo pensé que era grande, como les digo. Pero la realidad... es cruda. Y ese van debe de ser muy fuerte, ¿no? Tengo el maldito presentimiento de que sí. Que es el maldito presentado, ¿no? Ya está por ahí, ¿no? No, no, no. Seguire en el maldito. ¡Ah! ahora con mil de experiencia no haces nada hoy en día así que requiere 3 y yo tengo 2 esa hueá me gustaría mejorarla completamente puede llegar a 5 ahora el cura dónde está bueno no está acá i good evening i have found samuel your disciple i am afraid i have bad news i already expected the worst he should already have come back he is dead isn't it yes he is now the epidemic took him samuel steadily made donations to our cause he would have rewarded you himself if you found me in that awful cemetery please accept his money to buy us whitaker confess why you burned those people alive i have done what no one was ready to do i will smite the flesh of the unclean to protect the righteous you are just another heartless murderer exploiting the epidemic to kill with impunity no 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 Ella es la madre de harlots y abominación de la tierra. Ella es Babylon, llena de la sangre de los santos. ¿Por qué enviaste Samuel a la cemetería, Tobias? ¿Qué viste ahí? Le enviaste a la visión. Un sueño de una hermosa y llena de la hermosa llena, llena de la sangre, llena de la hermosa y llena de la hermosa llena de la hermosa. ¿Ves? Buenas tardes, señor. Es muy larga. ¿Qué es la hermosa? Samuel, llena de la hermosa en la cemetería de la hermosa. Tengo la prueba de la hermosa y la prueba de la hermosa. No, Samuel es la mejor de nosotros. Tengo ya los detalles prácticamente listos. Me faltó una pista solamente, pero no más que eso. ¿Qué es la hermosa? Tu precioso Samuel usó ti. Él era un maldito maldito. Si eso es verdad, él será mi desigualdad a la hermosa durante esta hermosa noche. Él ha desigualdado a los muertos con sus malditos malditos. Esa es la forma que financió tu cruzada desigualdita. Piense lo que lo harás. Cuando esta ciudad se salvó, él será bendecido por su fortitud. Él ha caminado boldo en la boca de la abominación. Ya no hay más que hablar con él, la verdad. Ya tenemos todos los puntos que queríamos. Ahora igual yo le preguntaría a los creadores cuál es el sentido de mejorar la sangre de alguien. Solamente la experiencia y la historia. No hay más que hablar con él. No hay más que hablar. No hay más que hablar con él. Pero esto es un tema personal. No hay más que hablar de Dios, mi hijo. Si tu corazón necesita la humedad, considero mi la iglesia. No hay más que hablar con él. 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 El dolor está me consumiendo. Tengo una pregunta final para ti, mi hijo. Esto es de la importancia más. Preguntas tu pregunta, Vicar. ¿Qué palabras te gustaría decir a tu hermosa hermosa? Lo siento, Mary. Te prometo encontrar quien es responsable por todo esto. Te daré un fin a este horror. Tú has escuchado, mi hijo. Y tu burden va a llorar si tus palabras son sinceras. Vete en paz ahora y viva tu vida de la manera que ella le hubiera. Conocí a alguien nuevo. Conocí a alguien nuevo. Pero que dudo que haya quedado acá, por lo menos. Porque no está, fíjense. Ahora ella... Debe estar por acá. Conocí a alguien nuevo. Que no está, pero hay que ya no se hagan. No. ¿Qué me abrieron? ¿Qué me abrieron? O sea, me gusta De cierto modo, ayudar ¿Me entienden? Y si le encuentro, me gustaría tener Me gustaría tener la cura Que es la bronquitis Así que voy a crear acá Hasta ahora nada de eso Eh... Y si le encuentro, me gustaría tener ¿Qué? Solo podes tener una mejora Esto haría que En realidad no ayudaría en nada Para usarlo Es poder andar con algo de medicamento de todas maneras y por si acaso Ahora no tengo cura para la bronquitis Eso es algo que lo tengo claro Y tampoco sé dónde se fue la chica la verdad La del cementerio No sé por dónde ir Creo que es por acá A pesar de que mis intentos de curación han sido constantes No sé por acá No sé por aquí Ya se hagan las armas ¿Qué se hagan? ¿Qué se hagan? ¿Qué se hagan? ¿Qué se hagan? Oh, fuck O sea, matar a ese fue más fácil porque la verdad que... Hay uno abajo y así el derecho. ¡Dive, Verney! ¡I shall fear no evil! ¡No, no, no! No tengo, no tengo nada No tenía nada, no tenía absolutamente nada como curarme A pesar de que le hice bastante daño, no logré matarlo No soy inmortal, esto sí lo tengo que ver O sea, o tal vez sí soy inmortal, pero no soy, o sea No soy incapaz de que no me maten, o sea, me pueden matar No hay una de ellas, cuidado No hay una de ellas No hay una de ellas No hay una de ellas Como monjes, o algo así O sea, tienes... A tipos fuertes No hay una de ellas No sé dónde morir Y aunque el arma reducí, o sea, mejorarla, obviamente redujo el cansancio No hay una de ellas 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 Ah, el destino que había en Vigas Ah, el destino que había en Vigas ¿No? No. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the Serpent of Knowing with iron spur. Hmm. He said it. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Quizás Edgar puede ayudarme con esto. Seguro bien, Nurse Branigan. Buenas tardes, Doctor. ¿Qué te puede decir de los eventos recientes en el hospital? ¡No, Mr. Hampton! ¡Habó Miss Jones en su habitación! ¡Y se vó todo esto! ¡No! I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... Well, maybe it was him. Don't worry, uh... Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Asi que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, comparten el canal y los veo en los próximos videos. No. Gracias.